Un joven señalado como presunto responsable de ejecutar a un agente de tránsito local de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue condenado a 21 años de cárcel, además, deberá pagar más de 100.000 pesos por daños. La sentencia fue resuelta por un juez de control con distrito en Ciudad Victoria y fue aplicada a Gustavo N., de 18 años. El joven apareció como responsable del delito de homicidio calificado y delitos contra servidores públicos. La condena comenzará a partir de febrero del 2018, fecha en que se encuentra internado en el Centro de Ejecuciones de Sanciones. Además de los 21 años de cárcel, el reo deberá de cubrir la cantidad de 117.514 pesos por concepto a la reparación del daño. El acusado asesinó al oficial de vialidad Victoria Elizabeth Motacruz y según la carpeta de investigación los hechos ocurrieron el 10 de febrero del año pasado en el Boulevard Fidel Velázquez, a la altura del Centro Cultural Siglo XXI. La agente, junto con otro oficial se encontraban realizando vigilancia para que automovilistas no circularan a exceso de velocidad ya que 24 horas antes dos personas habían muerto en un accidente automovilístico. Fue entonces cuando Motacruz detectó a dos muchachos que a bordo de motocicleta viajaban a exceso de velocidad, uno de ellos era Gustavo, al marcarle el alto les solicitó documentación del vehículo. El joven sacó un arma de fuego y le disparó al agente, lo que provocó su muerte de forma instantánea. El muchacho logró escapar del lugar, sin embargo, tras una persecución policías lograron detener a Laura sentenciado mientras que su cómplice logró darse a la fuga. En las investigaciones supieron que Gustavo pertenecía a las filas de una célula del crimen organizado que opera en la ciudad.